hola con ustedes yo soy maribel lara y voy a compartir unos mensajes bíblicos con ustedes espero que me acompañen y vamos a estudiar juntos los pasajes sobre la sanidad divina aleluya gloria a dios este es el mensaje número 2 porque ya les había hablado sobre los milagros en el primer paisaje de la enseñanza número 1 hoy estamos en el número 2 en el 2 de la sanidad de los milagros de jesús de ese pasaje sobre la sanidad divina dice jehová que viene siendo jesús dios que bueno dice los indios les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó y dijo si hoy eres atentamente la voz de del señor tu dios hicieron los rectos delante de tus ojos y dieres oídos sus mandamientos y guardar es todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti porque yo soy jehová tu dios yo soy el ojín tu dios tu sanador en éxodo capítulo 15 versículo 25 al 26 no sabe otro versículo gloria a dios lo que dice así dice y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra hecho fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta isaías y llevó nuestras dolencias porque esa idea ya estaba anunciando en ese tiempo un antiguo testamento antes que jesús viniera ya estaba mencionando al mesías y dice dice en mateo capítulo 8 versículo 16 al 17 verdad dice yo fue a los demonios donde los he hecho fuera del cuerpo del hombre el hombre quien tenía esos demonios jesús echó fuera esos demonios del cuerpo de ese hombre endemoniado de una persona puede decir pero como va a ver un demonio en una persona verdad muchos no pueden creerlo recuerden que son espíritus que entran visiblemente no te das cuenta muchas veces no saben pero poco a poco despacio pasan cosas o alguna vez es así de pronto hasta la misma persona dice porque soy así si yo antes era muy bueno yo tenía mucho amor que me pasa porque siento coraje odio envidia celos y hace daño miente una persona muy diferente a como era anteriormente por qué razón porque se van filtrando demonios despacio llega uno entre otro y otro y otro y otro y otro y se multiplican y de algo al final toma posesión de esa persona esa persona puede ser tú si tú te sientes poseída sientes que no eres la misma que has cambiado mucho es que tienes estás poseída necesitas liberación aleluya y si estás enferma también muchas enfermedades no son demonios pero otras si son entonces es mejor pedir oración es mejor pedir ayuda porque tú no sabes lo que pasa en realidad un hijo una hija cualquier de la familia aleluya santo pide ayuda y lo más importante no hay como pedir en una iglesia pastor una persona que tenga donde liberación aleluya para ahora por ti incluso si comienza a leer la palabra la biblia la escritura santa el proverbio salmos te va a ayudar mucho para esa liberación si tienes fe aleluya creo que va a ser libre a través de la palabra viene la liberación porque la palabra es vida tiene luz esa luz aleluya que da vida a la oscuridad y dice así sanar enfermos enfermos limpiar leprosos resucitar muertos echar fuera demonios de gracia recibiste de gracia da jesús le decía y eso le dice a su discípulo en mateo capítulo 10 versículo 8 sanar enfermos sanar enfermos el hombre tiene poder para sanar enfermos cuando cuando dios le da la autoridad cuando cristo te da autoridad porque él está en ti el espíritu está en ti tú tienes ese poder aleluya para sanar bendito el señor hay poder si hay poder listo jesús él está hoy y va a estar por siempre por todos los siglos de los siglos él siempre es aleluya tiene poder dice su sabiendo esto jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos los jesús sanaba a todos los que le seguían a todos los que tenían fe en él lo sanó y jesús te sana hoy aleluya dice en marcos capítulo 6 versículo 56 aleluya aleluya y donde quiera que estaba entraba en la aldea cuides ciudades o campos ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el manto con solamente tocar el manto como esa mujer que tuvo fe y tocó el manto con solamente sabían que ellos eran sanos hoy te pido que si estás enfermo toca ese manto el manto de cristo está aquí dile jesús quiero tocar cuando menos tu manto porque quiero ser sano quiero ser sano aleluya y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre dice jesús y echua y echua en mi nombre echarán fuera demonios sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán dice en marcos capítulo 16 versículo 17 al 18 y echua decía en mi nombre en mi nombre y echua jesús cristo en el nombre de cristo será sano vino a nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre vino jesús y se levantó a leer y le dio el libro del profeta isaías ya viene abriendo habiendo abierto el libro hay yo el lugar donde estaba escrito que dice así el espíritu del señor de dios de dios el ojín está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos estás ciego a poner libertad a los oprimidos a poner libertad a los oprimidos a poner libertad a los oprimidos tú estás oprimido a eso vino jesús 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 aleluya a los crevantados dice me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos estás ciego mira también hay muchos que están ciegos espiritualmente no miran bien aleluya en el espíritu espiritualmente porque están ciegos a poner libertad o primero predicar al año agradable del señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros a quien le dijo a los judíos porque los judíos dudaban de jesús dicen quién eres tú en lucas capítulo 4 versículo 16 al 21 aleluya Cristo te ama en cualquier ciudad donde entre y sanar a los enfermos que en ella haya y decirles se ha acercado a vosotros al reino de dios aún los demonios se nos sujetan en tu nombre en lucas capítulo 10 versículo 8 al 9 y el 17 dice en cualquier ciudad donde entre y en cualquier lugar que entremos cuando tenemos la autoridad de cristo podemos sanar personas podemos desatar cadenas ya fuera los demonios como jesús lo hizo porque porque jesús está nosotros lo estamos representando él es el que lo hace dice y se volvieron los 70 con gozo diciendo señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre se sorprendían se sorprendían tanto los mismos discípulos discípulos porque decían señor jesús aún los demonios se sujeta en tu nombre en tu nombre en el nombre de quién en el nombre de quién de jesús de jesús verdad porque yo sé que en ese tiempo ellos no decían jesús porque no hablaban español hablaban en el barrio y hablaban en otras lenguas así es que decían en tu nombre yashua se sujetan los demonios gloria a dios gloria a dios en qué nombre se sujetan los demonios gloria a dios en qué nombre puede ser tu sano gloria a dios en cristo jesús en qué nombre puedes tu ser libre en el nombre y los demonios huyen y se van fuera de tu cuerpo gloria a dios jaleluya en qué nombre vas a glorificar cuando sanas cuando eres libre y dar agradecimiento en el nombre de yashua de jesucristo jaleluya santo porque sobra todo nombre en el nombre de Yahshua Dios hace la obra, hace las cosas pero Jesús el Maestro nos enseñó antes de partir Él nos enseñó hoy nos está enseñando a través de su discípulo a través de sus profetas a través de todo el transcurso aleluya aun cuando Él estaba con Dios aleluya, santo, porque dice yo soy el Padre, el Padre está en mí dice, acaso Jesús Jesús es el Padre, es Dios mismo pregunta respuesta gloria a Dios Dios con nosotros y si Él con nosotros, ¿quién? contra nosotros gloria a Dios bendito eres Señor yo te invito a que sigas aprendiendo conmigo aleluya, aquí en esta enseñanza compartir un like, compartir con nosotros aleluya, santo bendito sea el Señor si tienes alguna pregunta alguna duda de la sanidad de la liberación no dudes en llamar quiero que pongas un like un texto y opines también, aleluya no para acusar no para juzgar sino para aprender juntos Cristo te ama dice, venir a mí todos los que estáis cansados y cargados que yo os haré descansar bendito sea el Padre bendito eres Padre mi alma te alaba Señor me regocijo en tu presencia bendice a tu nación bendice a tus hijos bendito sea tu nombre gracias gracias Señor gracias Cristo bendito sea tu nombre aleluya santo para más información 760-393-6706 gracias